Con un mes de estadía en nuestro país, el representante del gobierno japonés en el Perú llegó a nuestra ciudad, siendo esta su primera visita oficial al interior del territorio nacional. Buenos días, bienvenido a la equipa. Buenos días, bienvenidos. Después de ser recibido por la autoridad Edil, rápidamente se inició la ceremonia, que lo reconocería a Masa Iro Fukukawa como huésped ilustre de la ciudad. En su intervención resaltó la importancia del Tratado Comercial Internacional que el Japón tiene con nuestro país. Y bueno, para recibir más inversión japonesa en el país, entonces pues este acuerdo contribuirá a impulsar el crecimiento económico peruano. Respecto al proceso electoral, manifestó que está en la población la decisión de la elección del próximo mandatario. Bueno, de todas maneras, creo que el pueblo peruano siempre ha venido tomando la mejor decisión. Y bueno, esta vez estoy convencido de que el pueblo peruano elegirá como el mejor candidato que ellos piensan. Resaltó además que las inversiones niponas en la región están orientadas a la gran minería, sobre todo en la participación de la ampliación de las instalaciones de Cerro Verde. Nuestro principal interés consiste en recursos minerales, cobre y zinc. Y también en Perú hay muchos recursos pesqueros. Eso también es de interés japonés. Bueno, es que cerca de Arequipa, la ciudad de Arequipa, hay una mina, Cerro Verde. Y en esa mina, pues una empresa japonesa, el grupo Sumitomo, está participando. Y está planeando una ampliación de minas. Y en esa mina, pues la inversión de japonesa está aumentando. Gracias. 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 Gracias.